Se prevé que el fenómeno del niño global va a ser fuerte. Primero teníamos una proyección del 35% y ahora está en 49% y 47% moderado. Y esto realmente va a impactar en la agricultura. Vamos cambiando de tema, pero entrando a un contexto de la seguridad alimentaria, porque estamos en la comunicación con Anaximandro Rojas, el expresidente de la Convención Nacional del Agroperuano, para hablar sobre el tema de la producción de la papa y el maíz que se encuentra en estos momentos en riesgo por un estrés hídrico. Anaximandro Rojas, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, Pedro. Muy buenas noches, Kakiuzka. Gracias por la invitación. A usted, gracias y sobre todo por poner en alerta este tipo de cultivo tan importante para la gastronomía peruana y la seguridad alimentaria como es la papa, ¿no? Producto milenario y el maíz que está en riesgo por estrés hídrico. ¿Cuál es la situación en la actualidad y cuáles son las zonas más afectadas? Sí, mira, por ende, pues, este, el agro está en una crisis profunda y nos, no, hay una desesperación al momento porque realmente no hay una actuación del, del sector, ¿no? Como es el Minagri. Nosotros como Conveagro ya hemos planteado algunas medidas para, para el impacto que va a tener este fenómeno del niño global, ¿no? Tanto en la Sierra Sur y en la Costa Norte, ¿no? Entonces, el impacto ya se está viviendo porque a raíz de, del ciclón Yaku viene arrastrándose este impacto de la disminución de la, de la producción y también de la disminución de áreas de cultivo a sembrar, ¿no? Entonces, se ha disminuido en un 20% y esto va a afectar a, 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 a la canasta básica familiar porque vamos a tener menos producción y menos alimentos, ¿no? Entonces, y esto se estima que pueda, eh, y ve, haber un incremento en los precios de, de, de estos productos como son la papa que es, este, esencial en la, en la canasta básica familiar, ¿no? Entonces, igualmente, el maíz, el maíz, el amiláceo, ¿no? Entonces, y también el, el maíz amarillo duro que es, que se utiliza en la industria avícola y porcina, ¿no? Ana Simandro, eh, si hablamos de la papa, ¿podría llegar a costar, en el caso, por ejemplo, poniendo un ejemplo de la papa yungay, que termina siendo la, la papa más económica que se encuentra en el mercado, ¿podría llegar al punto de costar cuatro soles el kilo como ya llegó a pasar en los mercados minoristas? Mira, sí, justamente, sí, sí, este, se prevé que el, el fenómeno del niño global va a ser, este, fuerte, ¿no? Primero teníamos una proyección del treinta y cinco por ciento y ahora está en cuarenta y nueve por ciento y, y, y cuarenta y siete por ciento moderado y, y esto realmente va a impactar en, en, en la agricultura y, 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 y se viene ya arrastrando esta disminución, este, por efectos también de, de, de la crisis de los fertilizantes y, y, y la sequía que tuvimos en, 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 en el dos mil veintidós, ¿no? Entonces, ya, ya venimos arrastrando estas, estas consecuencias y es por eso es que a nosotros nos preocupa a los productores y sobre todo que esto se va a incrementar en la pobreza rural, ¿no? Y, 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 y se va a incrementar mayormente la pobreza que aún ya lo estamos sintiendo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es preocupante para, para nuestro sector y, 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 y bueno, vemos que, que los tomadores de decisiones, el ejecutivo, eh, no está mirándolo al, al sector agrario, eh, eh, como un ente estratégico, ¿no? Y, y, y ahí pedimos, pues, que, que, que se ponga toda, toda la acción a, a este sector para no tener el problema de la inseguridad alimentaria, ¿no? Sabemos que, que más de, más del cincuenta y uno por ciento del país está en inseguridad alimentaria, no lo digo yo, ya lo, ya lo ha mencionado la FAO, ¿no? Claro que sí. Entonces, eso es preocupante, preocupante. Y respecto a eso. 18 regiones de las 26 regiones están pronosticadas con, eh, 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 a padecer hambre, ¿no? Entonces, eso es, 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 es muy, muy alarmante para, para la población. Señora Naximandro. Y para todo el país, ¿no? Hoy en conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas, junto con el Premier, como usted menciona, los tomadores de decisiones, han anunciado un plan de reactivación económica para salir de la recesión, el plan Unidos. Y aquí habla de incentivos para el sector agropecuario y agroexportador, más agua y más agricultura. Estas decisiones que han tomado, ¿la han conversado con ustedes? ¿Qué son los expertos, los protagonistas de esta información? ¿Los que viven y los que trabajan la tierra todos los días? Mira, nosotros el 20 de octubre presentamos nuestras propuestas de emergencia al sector que es el Minagri y el 23 nos reunimos con, con la ministra para plantearle nosotros nuestras, nuestras medidas de, de, de urgencia, ¿no? A corto plazo, porque se necesita acá medidas de urgencia para poder salir de este, de esta crisis, ¿no? Entonces, este, hasta el momento, bueno, no hay, no hay avances y, 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 bueno, estamos, estamos muy indignados y esperando, pues, en qué momento ellos pueden actuar. Entonces, se ve que, que la ejecución también de los recursos que se ha destinado para la prevención y mitigación aún se están lentamente ejecutando, ¿no? Tenemos un avance del 25% en los recursos destinados a, 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 a lo que es, este, el fenómeno del niño y, y vemos que va a sobrar recursos en, 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 en el, en el Minagri, ¿no? Allí, ayer también se presentó la, la, la ministra de la Comisión Agraria y dijo que va a ejecutar al 95.4% en la ejecución presupuestal, pero hasta el momento hay dos millones, dos mil millones por invertir, yo no sé cómo lo va a hacer en este, en este lapso de, de un mes y medio, ¿no? Entonces, no sé cuál será la receta que pueda invertir esos recursos, pero acá queremos calidad de gasto también, que se ejecute bien esos recursos y que no, y que no se, 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 que no se, se mal invierta y que el fenómeno del niño o, o, o las consecuencias de, de, de las inundaciones se lleve todo estos recursos, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos preocupa como productores y, y realmente, ahora, estas medidas que, que ha presentado para, por la recepción económica que ha presentado nuestro, nuestro premier, no está viendo en su magnitud el problema agrícola, si bien es cierto, esos recursos que está, eh, dando es para pequeños créditos a, a, a los productores, pero esos recursos solamente atienden, eh, no, no llegan ni, ni a 50 mil productores, de los 2.2 millones de productores que somos, ¿no? Entonces, ahí, realmente, los recursos que, que, que se está pensando, eh, 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 en, eh, en reactivar el tema agro, no es nada, ¿no? Nosotros estamos solicitando. Eso es, eh, eso es de aquí en adelante, o mejor dicho, en cuanto se le concede al gobierno todas esas, esas, eh, soluciones que está planteando desde el Parlamento o las políticas sean viables, pero en estos momentos, por ejemplo, lo que sabemos que el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, ha intervenido en el sur del país, en zonas con estrés hídrico, con sequía, ¿cómo avanzan con ese sistema paliativo de obtener agua del subsuelo que se había puesto en marcha para que se pueda aminorar el impacto de este estrés hídrico que está golpeando fuertemente? Mira, lamentablemente, eh, el Estado no tiene un, un plan de estrés hídrico, ¿no? Y eso lo ha dicho la misma ministra ayer cuando se presentó la Comisión Agraria, o sea, aquí, bueno, eh, se ha pedido a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales que, que, que prioricen este tema de la sequía, pero igual, si no hay planes, entonces, ¿cómo, cómo vamos a, a, a ejecutar, no? Y es por eso que la ejecución de estos recursos es, es bajo, ¿no? Entonces, y ya tenemos el, las consecuencias del, del fenómeno global y el cambio climático ya lo tenemos, y lo vamos a tener presentes, eh, todo el tiempo, porque el fenómeno, el, el cambio climático ya ha venido para quedarse, ¿no? Es que, no es que, eh, va a pasar este año, ¿no? Entonces, acá necesitamos políticas acertadas, políticas agrarias que realmente, sean, eh, eh, sean a, a largo plazo, ¿no? Cuestiones, eh, eh, del momento, ¿no? Que esto genera mucho, eh, mucha corrupción, ¿no? O por ejecutar con rapidez estos, estos, estos proyectos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando actualmente, ¿no? Entonces, no, no hay una buena ejecución, no hay el personal adecuado para, para ejecutar estos, estos presupuestos, y es por eso que es el, el letargo en, en, en la ejecución, y las consecuencias van a ser graves, eso lo decimos acá, las consecuencias van a ser graves en el sector, ¿no? Y, y, y sobre todo que después del fenómeno del niño van a venir muchas consecuencias, porque va, se van a perder áreas de cultivo en la costa, igual en, en, en la sierra por el, por el tema del estrés hídrico, se vamos, se va a morir nuestro ganado, y, y, y ahorita no hay, no hay pastos, ¿no? Entonces, y, y el gobierno está tranquilo, realmente, no está mirando a nuestro sector, ellos están empecinados a mantenerse hasta el dos mil veintiséis, pero sin, sin rumbo.